Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y si le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y ve en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y pare la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Pues, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música y los cantos. Entonces, llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿Qué pasaba? Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo, y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revelanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 5, 20 Estando aún lejos, su padre lo vio, tuvo compasión, corrió a su encuentro, se estrechó sobre su cuello y lo besó. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 32, capítulo 8, Abril 29, 1933 Quien hace el querer humano toma tierra, y quien hace el divino toma cielo. Como Jesús sabe hacer todas las artes, gusto que tomen trabajar, como la criatura es la noble princesa que desciende de la altura del cielo. Después seguía pensando en el gran bien que trae la divina voluntad a la criatura, y mi soberano Jesús ha agregado, Hija mía bendita, tú debes saber que es tanto nuestro amor y el deseo ardiente de tener junto con nosotros a la criatura, que no apenas creada, le asignamos el puesto regio en nuestra voluntad divina. Por lo tanto, cada una de las criaturas tiene su puesto de honor en nuestra morada divina. Así que su principio, su primer acto de vida, tanto en la eternidad como en el tiempo, es en nuestro fiat. Ella no estaba en el mundo, y nosotros la amábamos, y mirándola con amor, no solo le dábamos el puesto, sino que poníamos en su cortejo a nuestro amor, nuestra santidad, nuestra potencia, luz y belleza. Ella es la noble princesa, que desciende de la altura de los cielos, para navegar el exilio, pero nuestro querer no la deja, desciende junto con ella, se cierra a su alrededor, navega el exilio junto con ella. En cada acto que hace, pena o alegría, o encuentro, pone en ellos, su primer acto divino. A fin de que mantenga su nobleza, y su estado de princesa. Y cuando la ha llenado de todos los bienes, tanto que no tiene más espacio, donde poner más bienes, la lleva nuevamente al cielo, en las alturas de las esferas, y como triunfador, la muestra a toda la corte celestial. Es esto lo que quiere hacer, y sabe hacer mi voluntad divina, de la criatura. Pero con nuestro dolor, vemos que, en cuanto desciende en el exilio, no piensa más, en su puesto regio, ni en la nobleza de su origen, y quisiera desvincularse, y quisiera desvincularse de nuestra voluntad, que más que tierna madre, la lleva estrechada entre sus brazos, y sirviéndose de las puertas de los sentidos, que le hemos dado, desciende en lo bajo de su voluntad humana. Estas puertas, se las habríamos dado, para que volviera a subir a nosotros, a fin de que, desde su exilio, pudiese hacer sus escapaditas, al seno de su creador. Ella en cambio, se sirve de ellos, para hacer sus escapaditas, en las miserias, en las debilidades, en las pasiones, las cuales, le quitan su nobleza, y no se reconoce más, que es la princesa del cielo, sino la sierva de la tierra. Pero a pesar de esto, no cerramos nuestras puertas, las cuales, son nuestro amor, nuestra paterna bondad, nuestra compasiva misericordia, las expectativas, que hacemos, y no apenas vemos, que cierra sus puertas, para venir en nuestra voluntad, vamos a su encuentro, abrimos las nuestras, y mirándola, de bella, fea, con los vestidos, de princesa desgarrados, sucios, no le hacemos, ningún reproche, sino con compasión, toda paterna, le decimos, ¿dónde has estado? Pobre hija, ¿cómo te has reducido? ¿Has visto cuánto mala, has hecho, con vivir en lo bajo, de tu voluntad humana, desunida de la nuestra? ¿Has caminado sin guía, sin luz, sin alimento, sin defensa, por eso, no lo hagas más, a fin de que encontrándote, rehagas el bien perdido, nosotros lo sabemos, que la criatura, sin nuestra voluntad divina, no puede hacer ningún bien, es como si quisiera, ver sin ojos, caminar sin pies, vivir sin alimento, por eso, sé atenta, en no salir jamás, de mi querer divino, si quieres encontrar, la fuerza, la luz, el apoyo, y a tu mismo Jesús, a tu disposición, y a tu service, iba a irировать, por eso, lo rápido, lo iban. tuなんだje, es como si le diga,